Bueno, esto es un tema bastante importante y al que hay que hacerle énfasis, se hace un llamado a las entidades correspondientes y al señor presidente que evidentemente tienen que tomar cartas en el asunto, ya que el 9-11 es una de las unidades más importantes del país, no nada más a República Dominicana, sino también a nivel global, ya que evidentemente son las personas que nos asisten cuando tenemos algún tipo de inconveniente y es fundamental que estas personas pues obviamente tengan todos los suministros adecuados para de esta forma también poder brindarles un servicio eficiente a todas las personas que tanto lo necesitan. Gracias Oliver por habernos ampliado esta información. Pasando a otros detalles, nos vamos hacia militares involucrados en todo lo que tiene que ver con tráfico de haitianos en la República Dominicana. Oliver de los Santos nos amplía esta información. Militares involucrados en la red de tráfico de haitianos. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Montecristi, informó que en la madrugada de ayer lanzó la Operación Frontera, con la que desarticuló una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos, en la que participaban militares y civiles. En la operación fueron arrestados Eddie Rafael Coldero y Osiris Rafael Esteves, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red. En la operación también fueron detenidos los miembros el segundo teniente José Dolores Hernández y Julio César Pujols, los sargentos Rafael Contreras y Rafael Zavala, y el cabo Sandro Liranzo Javier. Se pudo desmantelar esta organización criminal que operaba en la frontera norte, especialmente en la provincia de Montecristi, desde donde lograron trasladar a cientos de inmigrantes haitianos e introducirlos al territorio dominicano. Informó la titular Joana Bejarán. Para Globar 80, Oliver de los Santos. Bueno, es una excelente noticia de que se comiencen a desenmascarar todas estas bandas criminales que evidentemente traen personas ilegales al país y que evidentemente han causado tanto daño también a la sociedad. Además de esto, hace pocos días pudimos evidenciar de que el gobierno de Canadá piensa donar aproximadamente 10 millones de dólares para todo lo que tiene que ver con la seguridad de Haití y han comenzado a enviar dos buques militares a lo que es la isla. Esta información la vamos a ampliar mucho más adelante. De esta manera vamos a pasar a otras informaciones y es que asesinan constantemente a abogados en Santiago. Oliver de los Santos nos amplía esta información. Asesinato de abogados dispara las alarmas en Santiago. Un abogado fue hallado muerto con signos de violencia y en estado de descomposición luego de una semana de desaparecido en un hecho que vuelve a preocupar a la comunidad jurídica de esta ciudad. Se trata de Freddy Zarzuela, quien era nativo del distrito municipal Ato del Yaque, encontrado el lunes en la comunidad La Delgada, municipio Villa González, al norte de Santiago, pero identificado ayer por sus familiares. Este presentaba un impacto de bala, así como quemaduras parciales en algunas partes de su cuerpo. Las causas que provocaron la muerte de Zarzuela se desconocen, mientras las autoridades policiales y el Ministerio Público investigan el hecho. La muerte de Zarzuela se suma a otros crímenes de abogados aún sin resolver. Por ejemplo, el jurista Basilio Guzmán, muerto a tiros por supuestos sicarios el 21 de junio del 2022, en frente de su residencia en el exclusivo sector Los Cerros de Gurabo. Para Global 80, Oliver de los Santos Pues todo apunta a que es una banda criminal que está llevando a cabo estos crímenes. Hasta el año pasado se habían reportado tres personas desaparecidas y encontradas también de la misma manera que encontraron al último fallecido y estos crímenes hasta el momento no han quedado bien esclarecidos. Así que en este momento la policía se encuentra haciendo acto de investigación para esclarecer todos estos hechos. Muchísimas gracias, Oliver, por habernos ampliado todo lo que tiene que ver con las noticias a nivel nacional. De esta manera nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se mueva, porque de inmediato vamos a regresar para seguir investigando y seguir resaltándole lo mejor de las noticias a nivel internacional. Gracias por ver el video.